La base de usuarios de unos medios a otros, mientras vemos que el RENFE y el Euskotren bajan, otros suben y sin embargo no hay una pérdida excesiva que pueda ser el vehículo de desplazamientos por lo menos actualmente tan alta. Que Metro Vivo hasta este último año ha tenido un aumento de viajeros exponencial, según ha ido llegando a nuevas zonas, ha ido llegando a nuevas estaciones y que eso ha sido positivo para una parte de la ciudadanía, sobre todo el que la han puesto en Metro en su municipio, pero que ha sido tan judicial para otras zonas que aprovechando la llegada del Metro les han retirado servicios y han quedado prácticamente con menos servicio de autobús, bien sea de Vivo Bus o bien sea de Vizcai Bus. El parque de vehículos móvil envejece y tiende a reducirse. Nosotros un poco la reflexión que hacemos a lo largo de todas estas diapositivas es que entre operadores no nos vamos a pelear o no debemos llagarnos. O sea, Metro no debe intentar quitar retostada a RENFE, ni Vizcai Bus a Metro, ni Vivo Bus al Trampilla. O sea, el enemigo único que tenemos, o por lo menos el más potente, es el vehículo privado. Se han tomado una serie de vías restrictivas por el tráfico en el centro de Bilbao. Bueno, son bastante reducidas también las propias medidas. No hemos sido capaces de cerrar ningún tipo de gran alameda ni ninguna vía de las importantes. Cerramos pequeñas calles, hacemos peatonales zonas que al final parece que el objetivo final es ponerlo como una terraza. Pero bueno, parcialmente ciertas peatonalizaciones que se están haciendo están funcionando bastante bien de cara a que el flujo del tráfico se deriva por otras arterias y se gana vida en esas zonas. Pero bueno, se está aplicando prácticamente en el centro. A nadie se le ocurre o a nadie ha planteado desde el ayuntamiento llevar eso a las principales arterias de los barrios de Bilbao. En primer lugar, todos los modelos de transporte que tenemos en Bilbao los dirigimos hacia el centro. Incluso hasta Bilbao. Al final los van a ir a todos los barrios, pero la obsesión es que todos los autobuses lleguen al mismo punto. Lo que está haciendo es acercar a los viajeros y viajeras de los barrios al centro y no llevar a la gente allí. Y entonces bueno, eso también hay que medirlo a la hora de hacer la concepción de los barrios y ver qué forma se le dan. Y luego bueno, como ha planteado también antes, hay todos los costes sociales y económicos derivados de los desplazamientos laborales. O sea, ahora mismo los desplazamientos por trabajo, a pesar de la situación económica que es la que es, son más del 50% de los que se realizan en Vizcaya. Y de ellos los que se hacen en vehículo privado, pues esos desplazamientos son muy altos. De hecho, puede ser una de las ventajas, y luego planteamos una serie de ideas, que al final el hecho de que el desplazamiento del vehículo sea más caro, pues quedamos aún más triste, pero eso puede dar a la gente, el bolsillo, a que vaya a utilizar el transporte público. Gracias. 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 Néstola. Tú llegas aquí a Bando o llegas a Termibus. Tienes que pagar un segundo operador. Por lo cual, lógicamente, no te lo puedes permitir. Buscas otro operador que, aunque te deje peor, te deje más lejos, la tarifa sea más barata. Si estuviéramos hablando de que esas intermodalidades no se penalizan, si luego, como vamos a ver, marcamos puntos de intermodalidad, no macrooperaciones aquí en frente de juntar a 250 autobuses y todos los medios de transporte, sino pequeñas intermodalidades que nos permitan, en función de la naturaleza de los pueblos, de los barrios llegar, creemos que esos operadores que a día de hoy están infrautilizados por mera cuestión tarifaria, volverían a funcionar y se les podría revitalizar. Y les ofrecemos alternativas a ciertos municipios, sobre todo a toda la zona de Encarterri, con Febe, y a toda la zona más pegada a la guía de Esquerra Aldea, que prácticamente tienen un metro que no tiene por qué ser de segunda porque te deja en el centro de Bilbao con los mismos tiempos de marcha que te pueda dar el metro. Por lo que pasa cuando llegas aquí y quieres combinar con algo, al final te están metiendo un sabrazo que otros operadores no lo hacen. Por eso también decimos que Baric al final lo único que hace es permitirte moverte entre operadores y ofrecerte un 20% de descuento si utilizas dos diferentes, cuando no debería ser así. Más que nada porque, me dicen que corra, más que nada porque al final es lo que está intentando vender el consorcio de transportes, incluso su lema ahora es Baric eres el único, el billete único no, el billete único al final tiene que partir de esa gran premisa, mismo desplazamiento, misma tarifa. Tarifa en función del origen y del destino, recorrido a la zona y luego los operadores, a través de esa autoridad única del transporte, ya se repartirán los intereses. O sea, hay sistemas informáticos lo suficientemente ágiles, rápidos y operativos como para saber dónde entra tu tarjeta, se llame Baric, se llame billete único, se llame su subcorda y al final entre ellos saben los kilómetros que has hecho, el desplazamiento, los costes que tienen de mantenimiento, bueno, pues que se repartan la tela, que haga una bolsa común y al final cada uno se llevará a su parte. Y luego lo comentaba, también, por un lado, espacios urbanos de intercambio entre operadores, que al final te permitan esa coordinación, pero no teniendo haciendo aquí macroabandos donde tengamos que meter 100.000 autobuses y 7.000 trenes, sino buscar puntos desde los propios barrios, que al final tenemos pequeños nodos de interconexión, incluso en Bilbao, que igual pueda ser más conocido para nosotros, pues bueno, pues un pequeño punto puede ser, porque la misma por naturaleza es la por recircular, podríamos estar hablando de Amézola, podríamos estar hablando de autobús que ya existe, Amézola, sitios donde llegan, bueno, diferentes operadores, pero al final podríamos utilizarlos, ¿no? Pues antes hemos hablado del funicular, pues también en Castaños, al final tienes un funicular, tienes una serie de buses que pasan por ahí, tienes el puente de la Salve, ahí creas un pequeño nodo, joder, dame frecuencia y mira a ver qué movimientos hay. Y no pensemos solo en cómo llego al centro de Bilbao un autobús que me deje en la puerta, ¿no? Y con ese mismo planteamiento lo que creemos es que las intermodales grandes al final tienen que quedar fuera del centro de Bilbao. Podríamos llegar a aceptar una mini intermodal aquí en Alango, pues bueno, más o menos ya está preparado, pero creemos que Terminus, al final está más surto, debería seguir impulsándose, al final poder coger todos esos flujos y esos tráficos de viajeros que llegan desde la zona sur, en la zona oeste, al final tenemos una intermodal ya hecha en la estación de Anxio, en Baracaldo, que no se utiliza absolutamente para nada, con cuatro nasas, para los autobuses, cuatro andenes, o como se llamar, para que entre los autobuses se haya preparado por entrada, salida, tal, que unos bonitos pivotes que ha puesto el entrenamiento Baracaldo, y aquello está absolutamente infrautilizado, y además tenemos un parque indisosorio puesto debajo, o sea, podemos ahí hacer concentrar, justo con el metro, autobuses, la línea desastrosa esa que tiene el entrenamiento que se llama el CAUS, también que la ha creado y de manera artificial, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y otra de las reivindicaciones también es ya para toda la gente que nos viene en principio de la zona este o de la zona norte, crearán estas modalidades en Sagratú. Es otra de las grandes reivindicaciones que hay, bueno, el metro pasa por allí, sería hacer una línea, al final de la red que está relativamente cerca y se podría llegar a absorber todos los autobuses de Vizca y Bus que vienen de toda esa zona norte-este, ¿no? Más propuestas, pues utilizar el cambio de transporte público hay antes más eficiente, o sea, al final, si vemos que tenemos en sitios ya medio de transporte eficiente, intentar evitar duplicidades, y esas duplicidades que eliminamos, lógicamente, que no sea para amortizar ni autobuses, ni transporte público, ni puestos de trabajo, sino que sea para llegar a esas zonas de negrosa gris que tenemos ahora mismo en Vizca y ya que están absolutamente desatendidas, ¿no? Evitar la saturación de ciertos medios y el recorte en otro, o sea, al final, también que nos pensemos, por mucho que el metro vuelva a entender vender, que es el eje vertebrador de Vizca y ya no podemos llevar tampoco todos los autobuses a metro y que el metro se sature, a la sea de la circunstancia que hemos dicho que ha bajado, pero bueno, metro tendremos que unirlo con diferentes zonas, tendremos que llevarlo a diferentes puntos, pero tampoco podemos tender a la saturación de ese medio o de cualquier otro, ¿eh? Principalmente ahora mismo todo tendemos a unirlo a metro, unirlo así, pero de una manera racional, ¿no? Y luego el tema de las infraestructuras. Al final, sobre todo, las infraestructuras de ferrocarril, pues tienen el coste que tienen, en Vizca y ya tenemos planificadas unas cuantas, yo creo, yo creo en personal, que no hay unirlo para todas, entonces habrá que establecer verdaderamente cuáles son necesarias y en qué medida. Al final tenemos una línea 3, pues bueno, que ya está en marcha, y que parecería ilógico que ahora mismo no se finalice, y ahí mismo se establece el ayuntamiento a que cuanto antes se pueda acabar, pero luego tenemos una serie de planteamientos con otras líneas, línea 4, línea 5, línea de aeropuerto, el tren de munguía, la recuperación, o sea, habrá que priorizar, habrá que ver qué puesto tiene cada una, habrá que buscar parámetros de optimización de esas líneas y bueno, de esa perspectiva, ver verdaderamente las inversiones que son de carácter de planifico importante, bueno, pues cómo poder llevar más adelante y no pensar tanto si la estación central de la línea 3 la va a hacer Norman Foster o la va a hacer Sasa Jardín. Al final tenemos que hacer las infraestructuras a la medida y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas del mismo, del calle o de donde proceda. ¿Para que esto siga funcionando? Otra pauta, o sea, prioridad de todos los medios de transporte colectivo sobre el vehículo privado. A los únicos que tienen botón de prioridad es el tranvía. Igual que lo tiene el tranvía, lo puede tener el bus, lo puede tener el bus, y al final lo que tenemos que hacer es ponerle trabas al vehículo privado. Es igual que tener un aparcamiento en el centro de privado, o sea, tendría que estar penetrado, tendría que estar, la aplicación que está usada justo debajo del lado. Pues igual, o sea, al final, si tú pones un aparcamiento aquí debajo, pues lógicamente yo traigo el coche, aparco, podéis ir a algo, encima de la línea, no tengo que hacer, me llevo a cada frío o cada papel, no tengo que tener la chaqueta. Vale, pero si queremos evitar que los vehículos entren al centro, pues al final habrá que poner todo ese tipo de trabas, ¿no? Y sobre todo luego también, pues al final contar con la ciudadanía, ¿no? A nivel global, para todo Rizcaya, pero a nivel luego particular también de cada uno de los ciudadanos.